La Cámara Argentina de Comercio Electrónico Exactamente, es la venta caliente en donde va a haber ofertas y descuentos extremos de las que van a participar diferentes empresas. Mercado Libre es una de las principales empresas que va a estar participando y entrando a la página de Mercado Libre, que es mercadolibre.com.ar, ustedes van a ver ahí un espacio muy destacado donde van a poder acceder a todas las ofertas que van a ser realmente miles de ofertas. Tengo una consulta Federico, esta oferta, por ejemplo, ustedes Mercado Libre funcionan y en realidad se alimentan del usuario que quiere vender o desde incluso hasta los comercios que pautan en Mercado Libre y quieren vender y usan su dispositivo, usan su plataforma para vender. Yo vendo este celular y en este celular que lo quiero vender mañana es la venta. ¿Cómo hace Mercado Libre para mí ponerme ese descuento o al que quiere comprar este celular o directamente o cualquiera a ustedes se hacen cargo de ese descuento y se lo devuelven al dueño que vende? Bueno, nosotros como equipo comercial obviamente tenemos relación con muchísimos de los vendedores que operan en nuestra plataforma. Si bien son un montón, hay más de 7 millones de vendedores en nuestra plataforma. ¿Activos? Activos, sí, que están vendiendo, que por ejemplo son 7 millones de vendedores que el año pasado vendieron al menos un producto. Nosotros obviamente trabajamos con un grupo reducido porque sería imposible trabajar con todos y con eso vamos participando en conjunto en diferentes acciones comerciales. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es ir identificando cuáles son los productos que queremos promocionar, cuáles son los productos sobre los que queremos hacer oferta y sobre esos acordamos cuál va a ser el nivel de descuento. En este caso también todos nuestros descuentos están saliendo con envío gratis a cualquier punto del país y con la posibilidad de ser pagados hasta en 12 cuotas sin interés. Con lo cual nosotros lo que hacemos es trabajar con muchos de estos vendedores y decir, bueno, ¿qué descuento podemos lograr sobre este producto? Y nosotros nos vamos ocupando de ir dándole diferentes posiciones destacadas en nuestro sitio para que todo el tráfico que vamos a empezar a recibir a partir de mañana a las 0 horas se termine transformando en ventas que al final del día las termina concretando el vendedor. ¿Cuánta gente entra por mes o por día a Mercado Libre? Bueno, son muchas las personas que entran. Nosotros tenemos por mes más de 7 millones de visitantes únicos. Esto quiere decir 7 millones de personas que se meten exclusivamente en el sitio. Lo que pasa es que muchas de ellas obviamente entran varias veces, con lo cual terminan siendo decenas de millones. ¿Y cuántas transacciones? Y las transacciones, digamos, para que tengan una idea, nosotros en el primer trimestre del año se vendieron en Mercado Libre casi 22 millones de producto a nivel regional y Argentina más o menos representa entre el 20 y el 25% de ese volumen. O sea, 2 millones, 3 millones. Un poco más. Ah, no, claro, 5 millones. Claro, cerca de los 5 millones, exactamente. Ahora, es mucho. Estamos hablando en un trimestre, ¿no? Es mucho. Es mucho. Y creemos que va a seguir creciendo porque realmente el comercio electrónico es una industria que está en pleno crecimiento. Ahora con las nuevas tendencias, por ejemplo, con la gente operando a través de los teléfonos inteligentes o smartphones. De esas 7 millones de visitas o visitantes únicos que recién comentabas, Federico, ¿hay un porcentaje de cuántos ingresan a través de un móvil o una tablet? Sí. En este momento más del 10% de los usuarios están accediendo a través de dispositivos móviles. Mercado Libre tiene aplicaciones desarrolladas para que los usuarios puedan acceder a través de los dispositivos y estamos viendo que este es un número que viene creciendo muy fuertemente mes a mes y es una tendencia también en el mundo. En infobae.com es el 20%. El 20%, claro. El 20% de los que nos están mirando ingresan a través de una tablet. Mercado Libre tiene la opción además de que los usuarios no solo puedan ingresar a la página desde el celular, sino que directamente pueden comprar ahí, pueden pagar con tarjeta de crédito, pueden establecer de principio a fin la transacción y estar quizás desde el colectivo comprando algo y ya llegar a su casa y esperar a recibirlo. Ahora, vos sabés que hay un montón de gente que vive de ustedes. A mí me pasa que compro accesorios para el CEBA y lo voy a buscar en una oficina que vive solamente vender en Mercado Libre. Digamos que creen o en toda una industria derivada de Mercado Libre. Los que más venden de ese tipo que atienden un galpón en una oficina, ¿cuánto venden promedio? Bueno, es muy variable, ¿no? Porque eso cambia también según el rubro, no es lo mismo un vendedor quizás de electrónica que un vendedor de indumentaria, pero sí, digamos, lo que vemos es que cada vez hay más gente que obtiene la mayor parte o todos sus ingresos, digamos, de las ventas en Mercado Libre. En un estudio que hizo la consultora Nils en el año pasado, se detectaron que más de 145.000 personas obtienen la mayor parte o todos sus ingresos por ventas en Mercado Libre. ¿Personas o empresas? Al final del día la mayoría terminan siendo empresas, pero que emplean incluso mucha gente que termina trabajando con ellos también. 145.000 personas o empresas, digamos, viven de ustedes. Exactamente. Federico, uno creo yo que uno de los grandes desafíos y principales enemigos que enfrenta Mercado Libre es la inseguridad. ¿Y por qué digo la inseguridad? Porque conozco mucha gente que quizás no se anima a comprar en Mercado Libre porque dice en tiempos o en meses en los cuales la inseguridad está siendo protagonista, no solo en el día a día, sino en los medios, en el temor de la gente de quizás... Me roban cuando voy a buscar el producto, digamos. Aparecieron muchos casos que uno compra en Mercado Libre y se termina encontrando con que son ladrones, con que le envían un ladrillo y a partir de ahí es como un anzuelo para... ¿Cómo combate Mercado Libre eso? Para darle seguridad al que va a comprar más allá de las referencias que tenga el propio... Claro. Nosotros lo que vemos es que realmente en casos muy contados hemos tenido algunos inconvenientes, pero no es algo realmente representativo. Obviamente Mercado Libre opera en diferentes países y no está exento a la realidad de esos países, pero sí, digamos, nosotros constantemente compartimos con los usuarios un montón de tips o consejos, digamos, de seguridad como para, digamos, tratar de garantizar una transacción segura. Y es lo que termina ocurriendo en la totalidad de los casos. La realidad es que hoy en día nosotros operamos de una manera, digamos, muy segura para los usuarios porque conocemos a los vendedores que están vendiendo nuestra plataforma. Pero parte tiene calificaciones, digamos. Sí, nosotros recomendamos cuáles son los vendedores con los que nosotros además tenemos relación con ellos desde hace años. Mercado Libre es una empresa que este año va a cumplir 15 años, con lo cual a muchos de los vendedores los conocemos y sabemos a qué vendedores obviamente recomendar. También obviamente tenemos muchísima seguridad en cuanto a la preservación de los datos de las tarjetas de crédito que utilizan nuestros usuarios, con lo cual realmente los usuarios cada vez están más contenidos e incluso nosotros cuando participamos de eventos o participamos de charlas, quizás hace varios años la gente nos preguntaba, ¿es seguro operar por internet? ¿Es seguro poner los datos de la tarjeta? Hoy en día la gente ya casi lo está tomando como natural y recibimos preguntas que se nota, digamos, que la gente ha evolucionado en cuanto a su conocimiento de comercio electrónico porque nos preguntan temas más concretos, temas más... El total de operaciones, ¿cuántas son con tarjeta de crédito? Y en este momento, digamos, prácticamente la mitad de las operaciones que ocurren en Mercado Libre son con tarjeta de crédito y también es un número que vemos que crece año a año. Y cada vez es más fácil, incluso con la posibilidad, como decíamos antes, de operar desde el celular, con las promociones que Mercado Libre también genera con los bancos para ofrecer cuotas sin interés, es un incentivo que la gente va encontrando mucho y lo aprovecha definitivamente. ¿No te imaginas de acá a 10 años cómo va a ser la industria? Yo me imagino, si vos tenés que comprar un jarrón Ming, es difícil que lo compres por Mercado Libre, pero si tenés que comprar un producto que es estándar del mercado, un celular que sabe la marca... ¿Por qué tiraste de Morando? ¿Harrón Ming? Y porque hay cosas que son muy particulares que si no las tocas... Morando compra cosas raras, después nos vamos a entrar en el usuario Morando, estoy seguro que compro cosas raras. Si vos no compras ninguna cosa que no conozcas, digamos, que es algo que es un iPad, ponele, ¿te imaginás que la gente lo tome ya como una primera opción, Mercado Libre, en vez de ir al retail? Sí, yo creo que eso va a pasar tarde o temprano, creo que el retail tradicional siempre va a seguir existiendo y se va a ir complementando a su vez con el comercio electrónico, pero creo que ya hay mucha gente que hoy en día su primera opción es la compra por comercio electrónico, por comodidad, por la posibilidad de, en una misma página, poder comparar productos de diferentes vendedores, encontrar todas las marcas, quizás el tiempo, esas dos, tres horas que necesitabas para ir a un shopping y recorrer diferentes locales, lo haces desde tu casa con la posibilidad de que te lo envíen a tu casa, sabés en qué momento te va a llegar, a través de Mercado Libre Envíos, digamos, vos podés seguir en todo momento en dónde está el envío del paquete que estás esperando. ¿Eso funciona? Funciona muy bien y funciona cada vez mejor. ¿Y cómo hacen? ¿El tipo que vende accesorios para celulares tiene un GPS en la moto? ¿Cómo hacen? No, nosotros lo que hacemos es, tenemos a una empresa de logística integrada a nuestra plataforma, con lo cual, nosotros, lo que hacemos es, tenemos un número de traqueo, y ese número de traqueo lo compartimos en todo momento con el comprador. Entonces el comprador puede, en el momento que desee, saber en qué instancia del envío se encuentra el traqueo. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué falta ahora? ¿Ya tienen la red? ¿Ya tienen la distribución? ¿Tienen los clientes? ¿Tienen las promociones que le han ganado? ¿Qué falta? ¿Qué van a hacer? Y yo creo que lo entretenido de esta industria es que muchas veces no se sabe qué es lo próximo. Estás mandando media training, no nos gusta. No, no, no es un media training, pero es parte... No, además de que no quiere avivar a la competencia, es parte de justamente la innovación que tiene esta industria. Pero ¿para dónde pensás que van? A ver, las empresas de afuera, que están avanzadas en esto, ¿qué hicieron después de todo lo que ya hicieron ustedes? Sí, yo creo que la penetración del celular, digamos, en las transacciones va a seguir creciendo mucho. Hoy en día, como te decía, más del 10% de las operaciones de mercado libre se generan a través de celulares, pero ese porcentaje va a crecer exponencialmente en los próximos meses, en los próximos años, sin lugar a dudas. Y creo que eso cada vez más va a hacer que la gente se vaya volcando del comercio electrónico. Federico, vos te toca negociar día a día con las empresas y los grandes anunciantes que tienen que apostar por mercado libre. Muchos hablan de la economía argentina y muchos se hablan del año 2014, 2015, que las empresas no tienen, quizás los presupuestos son más acotados. Cuando te sentás día a día con el gerente comercial de otra grande empresa, en la cual vos lo tenés que convencer para que ponga una parte de su presupuesto y anuncie el mercado libre, o ponga o abra una cuenta especial en el mercado libre con una gran marca, ¿cuáles son las primeras cosas con las cuales te encontrás en la República Argentina? Porque calculo que cuando te juntás con el gerente comercial de Mercado Libre, no sé, México, no sé si tienen en México, pero no deben ser los mismos problemas que te encontrás vos negociándole a un empresario argentino. ¿Cómo es el negociar con un empresario argentino? La realidad es que cada vez resulta más fácil, digamos, acordar con diferentes empresas, con diferentes marcas, con diferentes cadenas de retail que empiecen a vender en comercio electrónico, puntualmente que lo hagan en Mercado Libre. Hay razones simples, digamos, el comercio electrónico todo el mundo sabe, es el futuro y ya es el presente, digamos, pero va a ser cada vez más fuerte en el futuro, con lo cual es un canal de ventas que cada vez toma más relevancia. Y puntualmente en el caso de Argentina, con el liderazgo que tiene Mercado Libre en lo que representa con comercio electrónico, hoy probablemente sea el shopping donde más gente entra por mes. O sea, si estamos hablando de que tenemos 7 millones de visitantes únicos que entran más de una vez por mes, probablemente sea el shopping con más tráfico, digamos, por mes. Con lo cual, si vos realmente querés tener un canal de ventas online, definitivamente tenés que estar en Mercado Libre. Entonces, las marcas y los retailers están empezando a ver eso y por eso hoy ya tenemos más de 80 tiendas oficiales de diferentes marcas. ¿Cuánto vale Mercado Libre si yo quisiera comprarla? Porque con Juan Cruz queremos una inversión. ¿Cuánto vale más o menos? Bueno, Mercado Libre es una empresa pública, con lo cual, digamos, esos valores... Por eso te lo pregunto. Es un valor, digamos, que es difícil de charlar. Es muy difícil de... No los hagas entrar en la bolsa ahora, dale. Si están los balances públicos. Se puede buscar esos valores, se pueden... ¿Con mil millones de dólares la compro o me quedo corto? No, no, te quedas corto. ¿Con mil millones de dólares? No, te queda largo. No, no, yo creo que se queda corto también. Pero bueno... ¿Con privé? Por dos mil compró... Amazon compró en New York Times por dos mil millones de dólares. No, pero bueno, Mercado Libre opera además en muchos países, obviamente cotiza en el Nasdaq en Estados Unidos, con lo cual, digamos, los valores de las acciones son públicos y eso es algo que se puede consultar. Ahora, todo eso quizá la gente no sabe lo creó un argentino, que es Marcos Galperín. Exactamente. Le hicieron un monumento a Galperín, que creó una empresa que vale 5 mil, 2 mil, 3 mil millones de dólares. ¿Qué se está pasando en barco? Pero ahora arranca el momento en el cual Federico empieza a hablar para escalar un par de posiciones... Ahora me toca trabajar para meses. ...en el entramado de mercadería. ¿Va Galperín a la empresa? Sí, sí, va todos los días, lo vemos trabajar. Trabaja probablemente... A la par. ...más que todos nosotros, así que... Él es CEO todavía. Sí, sí, sí. Yo si tuviera 5 mil millones de dólares, no sé si trabajaría. No, no las tiene, las tiene que vender. Si tenés un activo que vale eso... No creo que tome el 60 para ir a las oficinas de Mercado Libre. No, yo a mí me da la sensación de que tampoco, pero... Federico Kaufman, gerente comercial de Mercado Libre, entonces, arranca. ¿Arranca hoy a las 0 o mañana? El viernes a las 0. El viernes a las 0. O sea, hoy a las 12 de la noche. 23.59, ya me puedo poner frente a la compra. Estamos ahí a punto de la tic. Exactamente. ¿Son tres días? ¿Tres días de descuentos extremos? Envío gratis y financiación hasta en 12 cuotas sin interés. ¿Descuentos extremos? ¿Cuánto porcentaje estamos hablando de descuento? Y en promedio tenemos descuentos de hasta 50%. ¿Qué fue lo último que compraste en Mercado Libre? Lo último que compré en Mercado Libre fue un gimnasio para mi hija. Ah, ¿verdad? Un gimnasio. Sí, aparte... Lo que pasa es que Morango no es padre de gimnasio, es para estimular a los bebés... Exacto, para los bebés recién nacidos, para que corran a jugar, para que gateen, jueguen con diferentes... No es una minicinta, Morango. Muy bien. ¿Viste eso que está ahí en el piso y que juega? Para que juegue al box, no. Para que empiece a jugar con muñecos, a ver diferentes colores, luces... ¿Compras tecnología por Mercado Libre usted? Por supuesto. Bien. Claro que sí. ¿Y qué fue lo último que vendiste? Muy buena pregunta. Vendí unos cuantos... Un gimnasio para mi hija. No, vendí unos cuantos zapatos de mi mujer. Ah, un genio. Exactamente, que ya no los quería, ocupaba un lugar en casa y dijimos, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Y tuve éxito? La verdad que sí, se venden bastante bien, pero no es el tipo de productos, obviamente, que vamos a vender en el Hot Sale. En el Hot Sale vamos a estar vendiendo productos... Tecnología. De tecnología, de indumentaria, de hogar y... para el hogar, digamos, muebles... ¿Y compren zapatos usados? En Mercado Libre ustedes... Está bien, puede vender lo que quiera, pero... No quiero extenderme en la entrevista porque nuestro productor nos va a matar, porque ya me empiezo a meter en temas que me interesan. Sí, claro. ¿Cuáles son las cosas más raras que se han vendido en Mercado Libre? A ver, Mercado Libre tiene... Dos cosas raras, Dari, que nos tenemos que ir. Dos, dos. Y cosas raras... Un frasco de aire, alguien vendió aire, no sé. No, hemos visto como en casos de granizos importantes, los usuarios venden los pedazos, digamos, de granizo que han caído. Uno ladro. Y resulta gracioso, pero finalmente hay gente que quizás se muestra interesada, pero la realidad es que Mercado Libre, como dice nuestro eslogan, es el lugar para comprar y vender de todo. Tenemos, como decíamos, más de 7 millones de vendedores, más de 20 millones de compradores. En total son 100 millones de usuarios que tenemos registrados en la región. Con lo cual, dentro de todo ese universo de personas, se puede vender y comprar de todo. ¿Qué pasa, la última, por ejemplo, cuando aparecen casos que hay gente que pone a Funes Mori y lo vende con internet en la fragata Libertad? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se los anula? Sí, esos casos... ¿Se los deja que trasciendan? Porque también les sirve al Mercado Libre la promoción, pero... No, esos casos, obviamente, generan, digamos, son graciosos y demás, pero nuestro equipo de moderación enseguida los da de baja porque no es el tipo, obviamente... Lo dejan un poquito. No es el tipo de contenido que... La última pregunta, para que no haya problema, ¿se enterró a su mujer que le vendió los zapatos, ¿no? ¿O se está enterando por acá? Siempre hay una autorización. Ah, que se aprovechó para que ya se trabaje y se los vendió. Gracias. Ahora me parece que voy a chequear una auditoría. Federico Kaufman, gerente comercial de Mercado Libre, anunciando el hot sale que arranca hoy a las 23.59, se para en la computadora, en su iPad, en su iPhone y empieza a comprar. Y ya está. Con un solo clic. Con un solo clic. Y nosotros seguimos acá en Infobae TV, con Morando, como siempre.